Siempre recuerden el lema de la curandera luz, la buena suerte se hace, la mala suerte se combate. Por eso no podemos permitir que nada ni nadie nos robe la felicidad. Entonces nos vamos con las numerologías de acierto. Ya saben que es muy importante que juguemos con fe, que apostemos con fe, que sepamos que las cartas y los rituales de la curandera luz nos ayudan a salir adelante. Y que desde luego ahí le van a llegar las notificaciones porque usted le da a la campanita, le van a llegar todas sus notificaciones, todos los rituales de la curandera luz y vas a estar pendiente de todos esos rituales maravillosos que te van a ayudar para salir adelante. Entonces, si tienes un problema, una dificultad económica, la carta número 40, la carta del poder, con la carta de la justicia, la carta de la balanza. En este mes viene la suerte, el éxito, la prosperidad, la abundancia. Este mes es de cambios, de fortunas, de salir adelante, de triunfar. Recuerda entonces activar la campanita para que te lleguen mis notificaciones, darle like, darle me gusta y vas a ver cómo vas a aprender a realizar muchos rituales y a salir adelante. Nos vamos con los signos de fuego que son Aries, Leo y Sagitario. Aries, te sale la carta de la fe. Vas a jugar con el 33-13. 33-13 que es la carta de la fe para Aries, que es uno de los signos de fuego. Leo, vas a jugar con la carta 09-22. Leo 09-22. Y Sagitario, vas a jugar con el 00-88. 00-88 para Sagitario. Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, vas a jugar con el 0-17. Géminis, 0-17. Libra, vas a jugar con el 09-06. 09-06 para Libra. Y Acuario, va a jugar con el 49-42. Acuario, los signos de aire. Para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, vas a jugar con el 00-33. Virgo, vas a jugar en este momento con el 87-34. Virgo, 87-34. Y Capricornio, vas a jugar con el 72-36. Estos son los signos de tierra. Los signos de agua. Los signos de agua son Cáncer, Escorpión y Pisces. Cáncer, vas a sanar heridas del alma. Fuerzas de negatividad, Cebans, Espumas. Vas a jugar con el 0-6-04, Cáncer. Escorpión, 99-26. Y Pisces, vas a jugar con el 00-39. 0-39 se la llevó como la canción. 0-0-39 para Pisces. Es momento de darle un cambio positivo a nuestras vidas. Muchas veces a nuestro alrededor hay fuerzas de negatividad, hay envidias. Hay personas que nos quieren ver, que son envidiosas y nos bloquean nuestra suerte. Ahí es donde yo quiero que la curandera luz llegue donde ustedes y extenderle la tarjeta de invitación. Para que se comuniquen conmigo si tienes un problema, una duda, una dificultad. Comunícate ya con la curandera luz. Las cartas, el tarot, la baraja, te va a dar una respuesta seria y objetiva a tu problema, a tu dificultad que te agobia. Así es que ese mensaje es para ti, que tienes problemas, que el dinero no te rinde, que hay dificultades en el campo amoroso, que tienes dificultades en el trabajo o no tienes empleo. Para ti que quieres cambiar tu estilo de vida, te invito a que te comuniques ya con la curandera luz. La buena suerte se hace, la mala se combate. No permitas que nada ni nadie te robe la felicidad. Comunícate ya.